Bien, estamos de vuelta ya con el panel tecnológico. Fernando Benza, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Mario, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos de nuevo. Hoy estamos bien cargaditos, ¿no es cierto? Hoy venimos con dos cosas interesantes que estuvimos mirando, estuvimos buscando por ahí. Y es lo que yo siempre digo, la tecnología no tiene que ser algo recontra súper complejo para que sea útil. No, la verdad que a veces las soluciones más simples son las mejores, ¿no? Y es un nuevo uso de elementos que ya tenemos para tener buenos beneficios. ¿De qué se trata lo que estamos viendo? Por ejemplo, estamos viendo ahora, y que esto está muy de moda en Estados Unidos, en Europa, se está usando mucho y se está desarrollando mucho, que son tubos colectores de sol que después, por ejemplo, adentro te iluminan. Tiene todo un sistema refractario, tiene un domo colector que va tomando los rayos solares, adentro tiene todos unos tubos que van reflejando esta luz solar y la terminan transfiriendo al interior de una vivienda, de una oficina, de un galpón, para iluminarlo. Y transfieren, en las distintas tecnologías, hasta casi no llega, el 99,7% de la luz es infernal del tamaño y que llega al interior. Entonces, lo que se hace es, como vemos, tiene un colector, estos tubos que van bajando, como vemos en pantalla, y que van llevando adentro de la estructura de la casa, hasta el ambiente propiamente dicho. No importa que sea curvo o demás, porque está hecho todo con un sistema refractario. Te va de espejo. Espejado se liga y termina iluminando la vivienda. Aparte de esto, porque por un lado, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Y cuando no hay sol? Por supuesto. Cuando no hay sol, los sistemas ya también vienen con, primero vos vas a tener, aparte, tu iluminación en tu casa. No es que vos reemplazás y terminás con las luces. No. Podés tener tu iluminación, lo vas a usar a veces y a veces no. Pero además vos podés tener, aparte, los colectores de energía solar, que después, cuando detecta que no hay luz, te lo prende. Directamente. Entonces, directamente vos tenés una luz LED, un foco, que cuando no tiene cierto nivel de luz, exactamente, te ilumina desde el mismo lugar el interior del hogar. Por supuesto. Esto es algo que se está usando mucho. Es muy simple de implementar. Ya está, ya existe, ¿no? Tardan una hora en instalar. Eso es lo que está diciendo cada uno de estos tubos. En los Estados Unidos, por ejemplo, los lugares que yo vi, allá, ¿qué pasa? Tiene mucha infraestructura de madera, en los techos y demás. Entonces, es bastante simple. Pero tardan aproximadamente en instalarlo, una vez que toman las medidas y demás, una hora. Y a partir de ahí, vos ya tenés esta iluminación. Y imaginate el ahorro que vas a tener de los días que no necesitas. ¿En qué lugares ya está funcionando? Si sabés de Estados Unidos. No, en todos lados. Porque esto es, vos vas y te lo compras y te lo instalás. Esto es para consumidor. A ver, es como que le llamás por teléfono a la empresa y decís, yo me lo quiero instalar en mi casa, viene y te instala a donde vos quieras. Entonces, la gente ya está comprando y ya lo está usando. Esto no es nuevo, nuevo, nuevo. Lo que pasa es que tiene unos años pero ahora están perfeccionando la tecnología y cada vez es más eficiente. ¿Nos subimos a un auto ahora? ¿Te parece bien? Bueno, cerrando este tema, entonces. Apagamos la luz y nos subimos al auto. ¿Qué te parece? Lo siguiente. La verdad, nosotros hace uno o dos años hablábamos de lo que eran los wearables. Que eran la tecnología que vos les llevabas en el cuerpo y que tenía algún tipo de función. Que pueden ser de ese elemento. Wear es vestido, ropa, vestimenta. Wear es utilizar. Es un verbo también. Bien. Entonces, ¿esto qué es? Están desarrollando un wearable que es para ponerse en el brazo que lo que hace es monitorear ciertos niveles del cuerpo humano para ver si uno se está durmiendo o no. Te pones para evitar que te duermas. Algo así sería. exactamente. Vos vas manejando, te pones esto en el antebrazo y a medida que vos vas yendo va midiendo el nivel de somnorencia con el ritmo cardíaco y cuando detecta hasta que uno está en un estado peligroso de comenzar a dormirse comienza a vibrar tiene una alerta de vibración y una alerta luminosa también. Entiendo. El tema de esto es hasta que no cambia y hasta que no cambia el ritmo no para. O sea, no te dormí y vibra lo que yo estaba leyendo estaba mirando mucho vibra realmente fuerte. Entonces esto está comprobado con toda la gente que lo probaron que directamente te despierta. No hay gente que siguió durmiendo sino que automáticamente hace el pico de nuevo y te despierta para que vos puedas seguir o es la alerta para que vos digas bueno, acá paro. Entiendo. Pero evita en el momento en el que vos estás manejando que te duermas que si el famoso cabeceo que le decimos que si vemos la cantidad de accidentes que hay también en este estilo de situaciones es mucho. Ahora, también dependemos de que la gente sea consciente y que si esto sale a la venta por supuesto que agarre que lo use. Yo recuerdo un corredor de auto famoso Yalombrado o algo así que se llama Yalombardo Yalombardo y aparentemente se durmió porque él va manejando bien el colectivo se cruza de línea y le pega de lleno al colectivo evidentemente que él se durmió quedan muy pocas dudas y así A ver chofer de colectivo de camiones gente que hace Profesionales digamos Por supuesto ya están mucho más entrenados pero nadie está exento a dormirse y en este caso es un elemento de seguridad vial de nuevo bastante simple no tiene nada extraordinario nada del otro mundo porque te mide el ritmo cardíaco y tiene un sensor que mide también la electricidad de la piel la vibración que tiene entonces con eso Ya te despierta detecta No, con eso detecta o sea tiene un cálculo que dice cuando llego a estos niveles tengo que tengo que largar la alarma entonces ahí larga la alarma y ahí vuelve a monitorear y ve hasta que eso no cambia la alarma te da te da fondo Maravilloso como siempre la tecnología no deja de sorprendernos no nos deja de ayudar y Fernando es quien viene a comunicar todo eso un gran divulgador de todos los adelantos científicos Fernando muchas gracias como siempre Hasta luego Mario Hasta la semana que viene Fernando hasta la semana que viene gente nos vemos en Derecho al Autor Buenas noches y muchas gracias Gracias por ver el video.